Como todos ustedes saben, antes de comenzar este acto, hace apenas unas horas, hemos recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II. No es fácil en estos momentos trasladar completa o fielmente nuestro sentimiento profundo, tanto personal como familiar e institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura y trayectoria de siete décadas de reinado. La Reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. El Reino Unido y el mundo están hoy de luto. He transmitido ya a Su Majestad el Rey Carlos, a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español.